...años de aquí, y se nos perdían, porque ahí está montando este así de fiebre, y se nos perdían, y decíamos, ¿dónde está? O sea, ya andábamos con lámpara, buscándolo. No, ya Iби, saya até. No. Meynen, ¿los dan pueden? ¿Por qué no los dan? Secapo request. ¡Oh, bah! ¡No! No, acá está. ¿Dónde está así? ¿Lo hablan pronto? Lo perdí.